Voy a enseñar lo que es México, mi amor. Cita con Alex, ¿estás en serio? Y te va a tocar soportar, mi amorcito, ¿eh? No quiero rincones, no quiero nada, porque me voy. La verdad, era lo que yo estaba esperando. Yo quería tener un poco de acción ya en esta villa y yo le voy a dar un poco de candela y le voy a mostrar a Brian lo que es México. Ni modo. Alex es muy piqui, pero sí vi como que... como que le llamó la atención. Brian sigue enamorado de mí, de eso tenlo por seguro. Seguro. Yo no sé nada, vamos bien. No, yo no voy a preocuparme, miren esta chimba, mamacita, y van a esa marica tan básica, jamás. México, ya tardaron mucho. Valentino y Alex van a tener pedo. ¿Y se acuerdan que Valentino dijo que tiene un ex que sí le cala? Yo también lo dije ahora aquí atrás, dije, yo creo que el Valentino puede ser que... porque mencionaron lo del karma ahora, que digo, puede ser que le llegue karma. El ambiente ahorita está tranquilo, pero todo puede cambiar con la llegada del nuevo ex. Es mi primer cita, entonces mucha expectativa, mucha emoción. Bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Claro. Esto está hermoso. Está la comida, qué rico. Ay, bueno, hay traguito. Hagámosle, pongámonos cómodos. El problema mío es que soy bastante fácil, entonces pues vamos a ver qué pueda pasar. Talud por esta primera. Talud. Hágale. Porque sea muy buena cita. No sé hasta dónde vayan a llegar las cosas, pero si el man me besa o si el man se pasa, yo voy a dejarme. ¿Cuáles son tus intenciones? Yo quiero como ver qué pasa con Valentino. Sí me gusta, pero no me voy a encerrar del todo y voy a perder oportunidades como la que tengo en este momento, ¿sí me entiendes? Lo siento mucho, Valentino. Si a mí me gusta, pues, ¿quién soy yo para detenerme a mí mismo? ¡Claro! Olvídate de los frenos y mete la palanca. ¿Sabes que tienes unos ojos súper bonitos? O sea, me gustan. A mí me gusta mucho tu pelito. Está increíble. Hálamelo. El pelo, ¿no? Pues, ¿qué más? ¿Y de qué otra cosa estamos hablando? No sé, tú dime. ¿Tienes ganas de avisarme? Sí, a mí me gusta que tomen iniciativa. No, Valentino se va a agüitar con nosotros. No, entonces no, entonces no, entonces no acabo de nada. Entonces no acabo de nada. Sorry, Valentino, te va a tocar, soportar y ni modo. ¡Eh, qué hombre! ¡Eh! ¿Dónde está Alex? Asesiné a Alex y le di su madre y lo dejé en el mar. Llegó mi ex, amiga, el que pensaba, el que tengo tatuado. Y se fue en una cita romántica con la zorra de esa culota. ¡Les dije! ¡Les dije! Pero si van a ir de cita, no se la va a meter. No, yo creo que sí, a lo mejor poquito. Yo creo que va a haber pedo ahí. Y Valentino se ve que le cala. O sea, marica, sí me gusta. Me di cuenta que sí me gustó porque re en serio sí me rayé. Estaba empujadísimo cuando se fue con Alex. Es empujadísimo. A ver, pedo. Es tóxica. No, pedo, si la otra se porta bien, no, pero si se porta mal, pedo. Si pasa algo con Alex, tengo dos opciones. Si estoy de buen humor, hacemos un trío. Si estoy de mal humor, le parto a su madre.